le metieron un raquetazo al maestro choco al rey del reparto mira lo que mira harrison y el hombre de la primera melodía cubo en el reparto sí 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 pero la figura es que van a hacer que van a tomar y así no se puede no sé ninguno de otro fulano y me tengo hoy en la calle está caliente y coge la cera más que no te ve te cae una pila de chalipo, te cae una pila de chalipi que yo lo muestro hace reto y a mí nadie me va a hacer ni pino no, 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 que va, que va, se ve, se ve la bomba, señores hay una cosa que estaba diciendo Chocolat y yo aquí lo voy a decir también Chocolat estaba diciendo hace unos días de que el reparto es para fajarse que el reparto no es el yantén que se ha formado en estos días que todo el mundo ay mi amor te quiero ay mi amor te amo no, no Chocolat tiene razón se lo querían comer con yuca pero se le va el Chocolat ahí pero obviamente Chocolat no sabe explicarse yo te voy a explicar señores entonces el reparto históricamente más allá de la música se le llamó a las personas que simplemente llegaban a los paris y lo ponían malo los desagradables de todos los paris que llegaban y lo ponían malo tú no podías ni mirarlo tú no podías rozarlo no podías ir al baño junto con ellos porque si ibas tú solo ya era lío no podías ni de equivocación cruzar mirada con su jeva porque la jeva era más repartera que él y echaba el marido a fajar contigo está hablando de los 90 de verdad esos eran los reparteros que por momentos con moda cambiante se identificaban incluso con una vestimenta X y un tipo de música X banda Meteoro Michel Maza toda esa gente que eran de madre Pablo FG aunque era tú sabes el bonitillo de la salsa cuando él iba en vivo había que changanear con Pablo FG y te digo más incluso hasta otros tipos que eran más soft en las grabaciones en vivo para que los repartores se movieran y aunque venga la policía y yo no voy a parar por otro hay que desmayar hay que se pase de roca o incluso más para atrás eso es reparto y con Michel Maza bueno vio su máximo líder ese tipo ya de una cosa de hacer ese tipo bueno yo sí vi en mi cara en mi cara un día que yo estaba detrás de la tarima que la policía no dejó subir a Michel Maza porque le dijo aquí no hay represión policial para lo que tú formas no suba o te vamos a meter preso oye yo vi un par de cadenuses fajado con la policía hablando me imagino que intentaron dar plata y los tipos dijeron no no tenemos y la topical así y yo no que no se suba si se sube va preso porque no había represión policial para lo que llamaba Michel Maza donde se parara eso es reparto y Chocolat estaba aprovechando por eso mira reparto miren al tipo como suena oye la melodía el delivery de este tipo que te dan ganas de fajarte oye apagó la figura es tu repartir oye 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 planta un solo brazo eso es reparto eso es reparto tanto en el reggaetón repartero como en el morfa esto es reparto ok que no te quepa duda que no te me dan cuento ahora bien estamos mirando que están saliendo personas como esta muy bien será parte de la evolución o lo que sea está bien ahí mira aquí viste un timbre parecido porque oye el tipo como canta canta bien timbre es eso judo rico mira como canta a la figura incluso montaba voces pero el delivery te da reparto la intención y demás esto señores esto 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 es lo que están haciendo estos muchachos es encima de un de reparto mi respeto para freirú en el video y obviamente ya detuve el nombre Ernesto Losa un tipo que tiene unos conocimientos del po terrible tienes que darte cuenta que delivery de reparto no va a tener este fue también el que le hacía los background aquí en Miquillol y a esa gente pero en este caso tú muchachos lo que está cantando es po encima de un de reparto escucha lo bueno lo quiere en este mundo yo voy a mandar tu foto de cara con mi historia mami suerte esa historia suena rico está criminal comercial durísimo a las niñas le encanta pero esto es un tema pop encima de un bi de reparto será parte de la evolución del reparto será parte de lo que sea como le pasó al reggaetón que el reggaetón de esto que te voy a poner ahora escucha esto el reggaetón mira esto para que tú me entiendas mira aquí tú vas a poner reggaetón gasolina daddy yankee mira aquí oye esto aquí el video el video mira aquí escuchate esto mira esto mira de aquí de aquí déjame déjame un nombre que yo desde que el reggaetón se puso así más nunca lo he escuchado así te tengo uno de aquí mira o bueno te voy a poner uno de mis reggaetones preferidos aparte de lo de Calderón mira por ejemplo guasa guasa para que tú me entiendas ay mira yo soy guasa guasa yo soy un abusador vititi guasa guasa de aquí para que tú entiendas de aquí mira de aquí mira guasa guasa mira la baby se pone como si supongo ah coño ragan Castro va a seguir coño que es veridad guasa guasa no yo creo que es guasa guasa de Teocaterón solo no me gusta mucho lo de eso guasa guasa bueno que ya es guasa guasa con con ya con ese mismo con 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 ok eso es reggaetón están rapeando están cantando reggaetón encima un vida el reggaetón igual que la gasolina ahora esto que te voy a poner ahora yo lo venía por aquí ya ay Dios mío aquí esto eso es delivery pop encima de un bi de reggaetón pero la misma gente tenga dolor de decirme desde que eso es reggaetón están cantando po yo sé que no he sido un santo pero lo puedo arreglar está el video el reggaetón pero esa gente obviamente están cantando lo que le da su gana ahí ok y bueno es posible que el reparto esté sufriendo esa metamorfosis ojalá sea para bien porque igualmente le gusta más personas le llega más personas pero el reparto señores viene de lo que te dije de los indeseables de los desagradables de los parties que obviamente la vibra para fajar se le entraba con canciones con esas trompetas desesperadas o en el caso del reparto temas como que le están tirando chocolate en estos momentos o temas como le cantaba chocolate en su tiempo que incluso incluso hay temas de de reparto que son medio romanticones pero todavía se les siente delivery te voy a poner mi tema favorito en estos momentos para que tú veas que hasta que el delivery de reparto hasta el romántico eh eh tiene su guapería miren aquí oye 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 el tipo como le entra para mí el mejor de la nueva en estos momentos el delivery ciclista es una cosa fenomenal oye esto tengo que hacer una reacción a esto se tema señores merícito como mejor esa placa cereño m i o t o t 48 y tal es el que va a tener que baquear qué duro vamos que tú tienes una filemia estoy viendo que lo tuyo está duro tú ves el tipo le está cantando a la jevita pero tú sientes que está en la guapería y eso que el químico es melódico ya cuando entra Dre o un titico ya es más todavía que son incluso más especialistas a nivel de la guapanga y delivery porque el químico se dedicó a hacer melodía de esa bonita oye ese tipo cómo suena cantándole una jeva por cierto bien ahí la modelo oye eso es reparto incluso una jeva pero es reparto pero nada mi gente el show tiene razón le están cogiendo el reparto para sus cosas pero esa es parte de lo que es como decirte hacer algo de la calle hacerlo mainstream que mañana voy a estar hablando de eso pero eso lo están haciendo varios ponentes que se lo digo aquí obviamente me van a tomar la idea pero si lo ven en otro canal se dijo aquí eso es lo que está haciendo a capela aunque tira su talla de vez en cuando lo que está haciendo Aldo que mucha gente quiere verlo pero está en su evolución y obviamente lo que le critican al B que no ha hecho y sigue crudo es eso mismo que chocolate lo que tú creaste está evolucionando y de hecho móntate en esa obra también porque la evolución te coge y te rompe pero bueno yo mañana voy a dedicar un tiempo a esto señores quiero irme ya quiero irme ya eres un nuevo talento igual y quieres que te apoyen en tu lanzamiento con una buena promoción incluso que te apoyen con tu distribución digital en caso que seas novato y no sepas ni papa de cómo se hace eso de cómo se inscribe de cómo hacer llegar tu regalía por el tubo para tu bolsillo simplemente tienes que llamar a este número al 929 280 0271 allí vas a encontrar la solución a todos tus problemas sobre tu lanzamiento musical llama en el horario de 9 y media a 11 de la mañana puedes llamar está la oficina abierta ahí tú llamas y le damos solución a todas tus dudas y resolvamos tu problema para que simplemente te hagas millonario con la música bueno si la pones buena claro tienes que ponerla pero todo el mundo tiene la posibilidad mira a Bonnie por donde anda así que bueno ya tú sabes promoción y distribución digital mundial la vas a encontrar por aquí